Era el más esperado en el aeropuerto Jorge Chávez, pero nunca llegó. Se tenía previsto que el ex-viceministro de Comunicaciones durante el segundo gobierno de Alan García, Jorge Cuba Hidalgo, llegase al Perú proveniente de Miami para ponerse a derecho de la justicia, tal como lo anunció el último fin de semana. En el tablero electrónico, el único vuelo desde Estados Unidos tenía programado su arribo a las 8 y 45. Sin embargo, fue el propio abogado de Cuba, Luis Peña, quien confirmó que su patrocinado llegará a nuestro país a primeras horas del martes. Esto debido a inconvenientes que tuvo con la aerolínea. Supongo que ha sido tema de a través de líneas o falta de cubo, pero él ya debe estar llegando en horas de la madrugada. ¿Ya? Ya definitivamente, ¿no? Porque es su voluntad, él quiere regresar en el país con ese derecho. El abogado del exfuncionario, que tiene ya una orden de prisión preventiva por 18 meses, indicó que Cuba llegará sin su pareja Jessica Tejada, quien también está involucrada en el caso Odebrecht. No, él está llegando solo. ¿Y usted no sabría cuándo más o menos estaría viniendo la señora Tejada para acá? No, es un tema que desconocemos porque si quien le habla, asumió solo la defensa de Cuba Hidalgo. Sobre el mismo caso, en horas de la tarde se conoció que la fiscalía rechazó el pedido de incautar los bienes de la empresa Odebrecht en nuestro país. Las cuentas de la empresa brasilera tampoco serán congeladas. Esto por pedido del propio fiscal anticorrupción Hamilton Castro.